Hola, soy el avión. Soy el avión, soy el avión. Soy el avión, soy el avión. Soy el avión. ¿Ven a ver? Pues por cierto, ya. ¿Ven a ver? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Yo tengo un tema de Herbert Collins. Ya veis que me hacen mover el escaleto. Pero mover el escaleto hacia delante, como dijo Pepe Rubiánez. Yo digo, estos que hacen este movimiento, digo, esquivando, como desorientan, ¿no? El cuerpo humano dice, el movimiento natural del esqueleto humano. Mover el esqueleto, pero para adelante. No, 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 no. Yo también lo puedo hacer. ¿Vale? ¿En serio? ¡No, no! Sí, claro. ¿En serio? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!